Hola, 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 bueno son, mirad que hora es, las 10 de la noche, la hora, perdonadme que no he grabado en todo el día, creo que no hemos hecho nada, pero esta tarde hemos salido a la calle y hemos comprado una lámpara ya para aquí, para la sala, el mueble estamos buscándolo, hemos visto uno pero por internet, que sale bastante bien de precio y, pero bueno, tardó una semana en llegarnos, no estamos muy decididos, tenemos que mirar aquí en Granada a ver que hay, porque aquí las tiendas de muebles, si queda, si queda alguna tienda aquí en Granada, los muebles son súper caros y te tienes que ir a la afuera a los polígono industrial a las tiendas de muebles y no tenemos coche para ir, así que pues tenemos que conformarnos, comprarlo por internet o no sé, vamos a ver lo que hacemos, pero bueno ya la lámpara la hemos comprado, al final la lámpara, mirad, hemos comprado una de un ventilador de estos que lleva aspas, lleva tres bombillas, están aquí las aspas y José las está montando, no, pero no se coge nada, eh José, y bueno, tú quita, quita José, mi bebé, quita mi amor, eh, eh, Westinghouse, que nos han dicho que una marca súper buena, mira, mira, mira esto lo que puedes hacer con esto, que quieres, no, mira, mira lo que puedes hacer, ah, se tiene un peo, bueno el ruido, y bueno, eh, a ver que lo veáis bien, es que, es así, mirad, vale, tiene tres luces, tiene una, dos y tres, que la puedes mover a la dirección que tú quieras, y bueno, y está José que lo va a colocar, José quiere ya colocarlo, que tiene ya muchas ganas de ponerlo ya, y el mueble lo hemos visto en una tienda, y la verdad que no ha gustado, pero es que, eso de comprar por internet, estaba viendo hablar de, de Samira, pasado por su canal, que es estupendo, su canal es ese. Es cortina, mamá, es cortina. Sí, qué bonita cortina. Sí, así es, viva. Hola, estamos en el, ¿cómo se llama eso? Salón? El violón. El violón. No, perdón, este es el paseo de la bomba. Paseo, a ver, empezate bien. Hola, estamos en el, estamos aquí en el paseo de la bomba, hoy es sábado, son las once de la noche, o once pero largo, y hemos venido a ver el castillo de fuego artificial, os lo voy a enseñar donde es, es por allí, está oscuro, Laurita no te pongas en medio, va a ser por aquí, por donde lo veis, por ahí, que ahí está el paseo de congreso, va a ser por ahí, ya os lo enseñaré, os lo grabaré, no nos hemos querido poner debajo, o sea, al lado, al lado, porque me da a mí miedo. ¿Por qué ya le cae yo uno a mamá? Porque ya me cayó a mí una vez hace muchos años una bala de esas y ya le temo como la bala verde, como la bala, es que ni el dicho, le temo como la bala verde y no me apetece que me caiga otra y me da mucho miedo, entonces yo prefiero verlo de lejos, así que, anda, algo se ha oído ahí, algo se ha oído, y bueno, también va a haber música, van a tirar los fuegos artificiales al son de la música, pero yo prefiero, paso de música, yo no quiero estar ahí al lado, porque no, ya está, tengo mala experiencia y no quiero estar ahí, quiero verlo de lejos, disfrutarlo y ya está, y aquí estamos todos, hemos venido en el autobús, ahí está José, ahí está mi bebé, que le he cortado el pelillo esta tarde porque estaba chiquillo sudando a mares, hace un pelocho, no, pelocho cuando tiene mucho pelo, pero este es el peloncete, ahí está mi Laurita, y bueno, y nada, y ahí está, hay un barall enfrente, que está súper bien, no hace frío ninguno, 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 se está maravillosamente, y tengo, y tengo al río detrás de mí, el río está ahí detrás, os lo voy a enseñar, mirad, aquí está el río, otra, viene todo detrás de mí, oye, cuidado, cuidado, tranquila, aquí, espérate que viene José, dame la manita, cuidado, me da miedo, las vallas estas no ves, las varas estas están demasiado altas, ahí está, eso es el puente Genil, el nuevo, y esto, allí en la esquina está el Mercadona, allí donde están las luces está el Mercadona, mira, ahora está pasando un autobús, que es el lag, que es el lag, uy José, por Dios, me da mucho miedo, me da miedo que se asomen ahí, y nada, y ahí está el río que baja para abajo, ahí está, está muy bonito, pero a mí me da miedo, soy una cagueta en ese tema, y protejo a mis niños mucho en eso, aquí están, venga, vámonos ya, sí, mi vida, ay, mi vida, vamos, corazón, uy, que salto más grande de mi chato, bueno, y ya voy a cortar y ya empiezo, cuando empiecen los juegos oficiales, empiezo a grabar, ¿vale? Venga, hasta ahora, chicas. No, no cae por aquí, tranquila Pero llega Mira por ahí cae Hola, ¿qué tal? Hoy voy a empezar el nước a las 5 o 10 de la tarde pero os voy a contar lo que hemos hecho hoy, ¿vale? Esta mañana fuimos a llevar a los niños del colegio y después le fuimos a llevar a la niña, luego le fuimos a llevar al niño y de ahí nos fuimos a desayunar y de ahí nos fuimos, cogimos el autobús y nos fuimos los que seáis de Granada al Palacio de Congreso porque de ahí, de una poca calle del Palacio de Congreso sale el autobús para la Zubia porque hemos ido a una tienda de muebles a comprar el mueble de ahí, mirad ¿eh? el mueble que va ahí esto ya será el último que lo veáis bueno, los tres nerviones, ¿vale? estamos a lunes pero todo eso va ahí y el mueble va en toda, toda la pared de ahí nos fuimos a Mercadona a hacer el pedido del mes y bueno, nos lo van a traer esta tarde, ya lo veréis después y luego fuimos a recoger, cuando terminamos de ir a Mercadona fuimos a recoger a la niña al colegio sale a las dos sale a las dos porque ya no tienen clase por la tarde en junio y luego nos fuimos a tomar por favor, un refresco la niña se tomó un refresco y nosotros una cenocita para hacer tiempo para la... porque nos falta... para recoger al niño, ¿vale? que salía a las tres y media bueno, y de ahí, de recoger al niño nos fuimos al líder mirad ahí está la bolsa también le hemos comprado bueno, del Mercadona nos trajimos unas cosillas unas cosillas ahí del Mercadona sobre todo porque para merendar y eso que a ellos les gusta mucho y mirad lo que le hemos comprado en el líder una de las cosas que hemos comprado en el líder ha sido esta alfombra de Jay había de Mini ¿de qué más había? de Doctora Juguete de Doctora Juguete pero a ellos les hemos comprado este de Jay y los piratas de Nunca Jamás o los piratas del Caribe no sé eso y vienen, pues ¿cuántos vienen? vienen son de 90 por 90 y trae un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve nueve piezas nueve piezas para montar así que ellos lo quieren montar aquí lo quieren montar por aquí por ahí andará por ahí lo querrán montar ellos ¿ahí? vale y bueno la casa la veis ahora mismo así un poco desastrada hasta que no traigan las cosas la verdad que el mueble es una maravilla lo de las compras del líder os voy a hacer un vídeo, ¿vale? para que lo veáis no lo hablas todavía, fija os haré un vídeo específico con las compras del líder porque he hecho compras variadas ropa de los niños ropa para mí ropa de José cosas de maquillaje cosas así, ¿vale? así de limpieza bueno son las 5 y 20 y voy a a montarle a los niños a ayudarles a montar eso y a hacer algo en la casa porque yo voy a estar metiendo afuera y estoy súper atacada de resfriado no se me queda por nada del mundo esto ya ni alergia ni nada porque la alergia ya se ha pasado pero bueno es un resfriado trae el otro y bueno entonces que ahora nos vemos en cuanto vayan saliendo cositas hasta ahora culitín mono culitín mono ahora ahí está culitín mono los conejitos saltan así cop, cop, cop uy cuidado ya que gustito túmbate tú también pero encima de él no al otro lado mi amor ay que a gusto así ahora el otro encima jejeje ¿te a gustito hijo? bueno ha llegado el perdido del Mercadona y dos sí dos carros dos veces venido ¿verdad? porque había mucho y bueno y ahí está lo que hemos pedido muchas cosas ¿veis? he vuelto a coger el suavizante de rosa de mosqueta hay el pan aquí de esto mi amor pan de morden no lo vas a ti ¿eh? rosa de mosqueta que ya sabéis que es mi preferido ¿eh? y he traído y he traído este detergente ¿eh? lavadora, ropa y de color había uno más grande y este que era más pequeño de 27 lavados he cogido este más chico porque es más manejero y ya está y la leche hemos cambiado en vez de este abril hemos traído esta de botella de botella de litro y medio va a 6 de litro y medio 6 de litro y medio sabe mucho mejor que la de brick no sé por qué está un poco más espesa me encanta que la otra es para ese agua y bueno esta es la leche del niño ¿eh? la leche que hemos comprado y varias cosas varias cosillas para niños y fruta verduras la cervecilla zumos para el colegio melocotón y bueno poco de todo hola a todos bueno mirad ya tenemos el mueble del salón puesto y de la mesa lo hemos comprado hemos comprado la mesa y la composición apilable que le llaman a ellos está chulo chulo si mi vida ya que lucecillas tiene ahí ¿eh? ahora que es el eso que es caca ¿o te lo vayas a comer? ¿estás de Augusta? chicos está muy bonito aquí a ver que yo vea chismorrea 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 es por curiosidad lo que hay dentro tenemos ese luego tenemos este ahí y hasta que abren así a ver que limpia cristales limpia el mueble un poquito que bonito por favor que emocionante está guapo guapo me encanta bueno José le ha puesto el pie a la tele que teníamos aquí la tele que había aquí le ha puesto el pie porque la tele va a ir va a ir allí esa la tele que grande es un 42 pulgadas no 32 32 32 una 32 pulgadas pero parece que ya su tele bueno pues mirad ya lo adelanto ahí están los niños aquí sentados viendo la tele no se quieren ir a su cuarto no griten mi amor no se quieren ir a su cuarto a ver la tele pues bueno se han venido aquí a la sala a disfrutar y bueno ya José está preparando la antena de de la tele de lo que es el internet calla José lo que es la antena del internet del imagenio que es lo que da lo de los cables de hoy no griten mi amor y bueno ahí está un niño al pobre que tiene tela marinera y nada la verdad que está quedando todo muy mono me está gustando mucho verde y naranja los tres colores de los contamos hola bueno mirad como van quedando las cosas van cosas todo ahora mismo todo es provisional hasta nueva orden porque acabamos de ponerlo para poder sentarnos y cenar que hemos pedido también cena al Burger King y bueno así va quedando la ordenada se queda allí el sofá se queda el pequeño ya medio atravesado para poder pasar allí a la a la habitación aquella aquí está el grande y bueno más o menos ¿no? más o menos más o menos luego ya se irán viendo cómo va quedando de otra manera y ahí vamos así que bueno ya tenemos la lámpara con nuestro ventilador está nuestro ordenador el sofá pequeño el sofá grande que está aquí porque he cerrado la puerta he abierto la puerta entonces queda la puerta cerrada hemos puesto el cuadro ahí queda súper mono súper mono no queda nada 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 mal estoy encantada y en el rinconcillo mirad lo que hemos hecho hemos puesto los DVD los discos la música la película y eso en DVD y ya está José le ha puesto un tope ahí le ha puesto un tope para que no tropiece con el mueble se queda ahí no tropieza y ya está y la mesita esta pues cuando ya están los zapatos de los niños aquí en medio como siempre ya sabéis esto es algo inaudito los zapatos bueno y la mesa esta cuando vayamos a comer pues la levantamos le levantamos la base de arriba y la corremos para acá y ahora mismo la tenemos así porque si queremos estirar las piernas los pies del sofá porque es el que se le extrae la parte de abajo bueno así que estamos muy contentos ahora mismo iremos poco a poco ya cada día miraremos como reorganizar un poquito más pero ahora mismo está todo precioso perfecto y estamos en la gloria así que bueno chicos y chicas que nos vemos chao bueno esta es la celebración por el cambio de habitación hemos pedido al Burger King mirad está ahí la bolsa y ya como lo traen a domicilio pues fantástico y ahí estamos sentados los tres aquí sentadito en el sofá grande y el niño que se nos ha quedado dormidito entonces está acostadito y bueno ahí eso es lo que tenemos de frente con nuestra tele mirar el sofá y estamos muy gusticos muy fresquitos y son las once y cuarto de la noche bueno la verdad es que estamos felices estamos muy 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 riquete contentos ¿verdad que sí Karin? estamos de verdad está riquísimo somos muy dichosos la verdad que sí estamos muy contentos no quiero ahora cariño gracias estamos muy contentos somos muy dichosos lo que tenemos y queremos y bueno y bueno después de esto ya nos vamos a ir a dormir así que nos vamos a despedir de todos vosotros eh Laurita adiós ¿dónde estás? que no te veo aquí dile hasta luego hasta el próximo vlog hasta el próximo vlog chao chao papi chao chao bueno que muchos besos para todos que muchas gracias por estar con nosotros que y que nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 ¡Gracias!